¡Aquí a ver! Le venía a hacer una trova, ya que al público se brinda A esta niña tan preciosa, a esta bonita tan linda Ya quedó muy bien aquí, como este hombre lo dispuso En la próxima modelo que tendrá el show de su uso Tú eres pues muy hermosa, una niña muy bonita Ella es muy pesqueña y también ella es monista Estudié pues mucho más mi, el condejo que doy yo Pa' que cuando crezca mi hija tenga un tipo como yo